Bueno, buenas noches. La Corte Constitucional se reunió en Sala Extraordinaria hoy martes, 21 de mayo, y resolvió tres, tomó tres decisiones, pero la que queremos comunicar de manera particular está referida al expediente 6.011.878 y acumulados. Este acumulados, pues está haciendo referencia a dos procesos de tutela, uno de los cuales no entramos a conocer de fondo por un asunto procesal, no se aportó el poder y por tanto pues no pudimos acreditar la legitimación por pasiva, por activa, porque el que decía representarlo pues no mostró que representaba, el abogado que decía representar. El tema importante y que pues merece la atención de todos está referida a la acción de tutela que se identifica con el número 6.011.878, en donde la decisión que adopta la Corte Constitucional es revocar los fallos de instancia y amparar el derecho a impugnar la sentencia condenatoria del accionante, dejar sin efectos un auto del Tribunal Superior Judicial de Neiva que había rechazado un recurso que interpuso el accionante. La orden que se le da para proteger los derechos de este señor es a la Corte Suprema de Justicia darle trámite a la impugnación conforme a las garantías del principio de doble conformidad. También la Corte exhorta al Congreso de la República para que fije un procedimiento que garantiza el derecho a la doble conformidad de la sentencia penal condenatoria por primera vez. Esto está en aras de garantizar el principio de doble conformidad que regulan los artículos 29 y 235 de la Constitución. También exhortamos al Consejo Superior de la Judicatura y al Gobierno para que con la Corte Suprema de Justicia en el marco de la colaboración armónica dispongan de lo necesario para adelantar el diagnóstico de todos los procesos que podrían estar amparados por esta garantía, así como que se establezcan los recursos presupuestales y administrativos para poner en marcha este procedimiento que garantice la impugnación de la primera sentencia condenatoria. Esta decisión fue adoptada por ocho magistrados en contra de uno que salvó el voto. El doctor Carlos Bernal no estuvo de acuerdo con conceder esta tutela. Su tesis está asociada a la improcedencia de la acción de tutela o a la negativa de la acción de tutela porque no consideró violado el derecho fundamental. Hay varias aclaraciones de voto. Estas aclaraciones de voto buscan más precisar el fallo, el sentido del voto, pero están de acuerdo con la decisión. El ponente, el doctor Antonio Lizarazo, les explicará los motivos por los cuales la Corte llegó a esta conclusión. Bueno, muy bien. Este es un caso en el que una persona fue condenada por el Tribunal Superior de Neiva en segunda instancia. En primera instancia había sido absuelto, en segunda instancia fue condenado. Esa persona interpuso un recurso de reposición para que se le concediera la impugnación o la apelación ante el superior jerárquico. El tribunal le negó esa impugnación, se lo tramitó como una queja ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia también rechazó la posibilidad de interponer la impugnación. Entonces, este asunto en el que se desconoce o se afecta el derecho fundamental de las personas a impugnar la sentencia condenatoria, para la Corte constituye una violación por una parte del artículo 29 de la Constitución que consagra el derecho a impugnar la sentencia condenatoria. Pero adicionalmente, este derecho a la impugnación de la sentencia condenatoria se encuentra consagrado en instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad como lo son el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Colombia desde 1969 y la Convención Americana de Derechos Humanos, también ratificada por Colombia desde 1973. Y ese derecho, repito, se encontraba consagrado en esos instrumentos internacionales y a partir del 91 en nuestra Constitución, en el artículo 29. Pero adicionalmente, sobre este derecho se ha pronunciado la Corte. En la sentencia C-792 del 2014, la Corte encontró, esa sentencia estudió una demanda contra la ley 906 del 2004. La Corte encontró que, efectivamente, esa regulación legal incurría en una omisión legislativa por la inexistencia de un recurso idóneo que materialice el derecho a la impugnación. Y en esa oportunidad, la Corte exhortó al Congreso para que en el término de un año, a partir de la notificación de esa sentencia, se regulara íntegramente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias. El plazo venció, el Congreso no hizo la regulación y entonces operó, la Corte había establecido en esa providencia que en el evento de que el Congreso no regulara la materia, se entendería que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena. Y entonces, ese plazo de un año venció el 24 de abril del 2016. Luego, en la sentencia SU, ya de tutela, no de control abstracto como la C-792 del 2014, en el año 2016, mediante sentencia de unificación, la 215, en un caso de tutela, la Corte reiteró lo dicho en la sentencia 792 del 2014 y entendió que, a partir del vencimiento del plazo, todas las sentencias condenatorias impuestas en segunda instancia, condenatorias por primera vez en segunda instancia, podían ser impugnadas ante el superior jerárquico. Desafortunadamente, todavía el legislador no ha regulado la materia y la Corte, entonces, ha venido amparando el derecho, como en esta oportunidad lo hace con esta persona que interpuso la impugnación en agosto del 2016, es decir, varios meses después de abril del 2016, cuando se venció el plazo para que el Congreso regulara y, en consecuencia, la Corte ampara el derecho porque considera que ese recurso interpuesto, después de vencido el término, quedaba cobijado por la consecuencia o la decisión de la Corte de que todas las sentencias condenatorias en segunda instancia podían ser impugnadas. Es muy importante señalar que en la sentencia la Corte hace referencia también a la interpretación que han hecho los organismos internacionales de derechos humanos sobre este derecho, en particular el Comité de Derechos Humanos, a través de las observaciones generales, el Comité y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado sobre el derecho a la impugnación de las sentencias condenatorias. Ha dicho la Corte que el derecho a la impugnación supone, primero, que toda persona que se vea afectada por una decisión condenatoria tiene la posibilidad de revisar todos los elementos que conllevaron a la decisión condenatoria. Es un derecho que se encuentra en el orden internacional y constitucional como parte esencial del debido proceso. Ahora bien, el Congreso expidió el Acto Legislativo 01 del año pasado, del 2018, modificando los artículos 186, 234 y 235, para regular la situación de los aforados constitucionales y las funciones de la Corte Suprema de Justicia para efectos de garantizar la doble conformidad, tanto de las sentencias de primera instancia que profiere la Corte contra los aforados, como las sentencias que profiere en sede de casación o el trámite de la impugnación respecto de las sentencias proferidas por los tribunales en segunda instancia cuando condenan por primera vez. Es importante, y la Corte lo trae también en la ponencia, que hace referencia a la forma como la Corte Suprema de Justicia, a partir de la expedición del Acto Legislativo 01 del 2018, ha regulado, en ausencia de regulación legal, ha establecido cómo puede garantizar, mientras el legislador regula la materia, cómo puede garantizar el derecho a la impugnación, y ha establecido que en sede de casación se tramitará la impugnación como si se tratara de una apelación, no bajo las reglas restrictivas de la casación, sino bajo las reglas amplias del recurso de apelación, y ha establecido una serie de procedimientos que la Corte pone de presente, pero establece claramente la Corte entonces que todas las sentencias proferidas a partir del vencimiento del plazo son impugnables y en consecuencia la Corte por eso procede al amparo, porque, repito, forma parte de la Constitución del 91 y del bloque de constitucionalidad. En esencia, ese es el asunto que ha decidido la Corte. Bueno, el exhorto al Congreso realmente es también una medida muy importante que adopta la Corte, porque evidentemente lo que la Corte encuentra es que se viene violando de manera sistemática y generalizada el derecho de las personas que resultan condenadas en segunda instancia porque no han tenido la oportunidad de controvertir la sentencia condenatoria. Y para resolver, para superar esa situación de grave afectación del derecho fundamental a la impugnación, la Corte exhorta nuevamente al Congreso para que en ejercicio de su libertad de configuración en estas materias regule el procedimiento y garantice el derecho a la impugnación. Magistrado, es decir, en el caso de los apurados de única instancia que les procedió sentencia antes del 2018, ¿ustedes exhortan al Congreso o irá a la ley de ayuda para que se resolviste su paro para que puedan impugnar? El acto legislativo dice que el legislador debe regular la materia y por eso el exhorto no solamente incluye la regulación de lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución, sino también de lo dispuesto en el acto legislativo 01 del 2018. Una cosa importante ahí. Espérenme, perdóname Rocío, una cosa súper importante. Para el caso de los apurados, con vigencia del acto legislativo, la tutela del doctor Bernal, que tuvimos bajo conocimiento, la que les cuento que por un hecho superado nosotros no entramos a resolver, a través de esa tutela nosotros nos informamos que la Corte Suprema de Justicia está organizando su reglamento y ya fijó un procedimiento interno para poder ajustarse a esta garantía. Para el caso de los apurados, vigencia del acto legislativo, no existe regulación legal todavía, pero pese a la ausencia de regulación legal, la Corte Suprema de Justicia ajustó su reglamento y está dando aplicación a la garantía de la doble conformidad. La Corte no entra a definir esa situación. Resuelve el caso concreto, pero exhorta al Congreso para que en ejercicio de su libertad de configuración regule la materia. Ese es un asunto que tendrá que resolver el Congreso. No le corresponde al juez constitucional al resolver casos concretos, resolver situaciones de esa naturaleza, pero indudablemente es un asunto que tendrá que resolver el Congreso. Pero hay un procedimiento interno para un límite de tiempo de condenas demitidas porque la Corte ha señalado que casos de única instancia son cosas juzgadas en momentos en los que no existían esa ley y muchas otras leyes de la doble infancia, siempre hay que para decirlo así. Entonces, que esas personas ya tenían su situación definida, pero si no ahora... El legislador tendrá la facultad de regular el tema. Nosotros resolvimos el caso de una persona que no tuvo la oportunidad de apelar su sentencia condenatoria. Esta persona fue condenada por primera vez en sede del tribunal y no tuvo recurso. A eso nos limitamos. Esta sentencia fue proferida con posterioridad al vencimiento del término de la sentencia de constitucionalidad de la Corte, de la sentencia C-792. A ese caso nos limitamos a resolver. Pero le dijimos al Congreso, usted, Congreso, regule la garantía de la doble conformidad. A eso se limitó el fallo. Bueno, pero lo que se aclaró hoy es que la Corte Constitucional está como una ilusión, una recaminada, que es que pro-condenamos en una distancia y que quieren que se respetan los derechos de los procesos. O sea, si a mí me condenan en una distancia, ¿cómo venía a la Corte Constitucional a pedir que me ganas y se midió a la distancia? Desde la sentencia 792, la garantía de la doble conformidad se dejó en manos del Congreso. La Corte le dijo, Congreso, usted tiene que regular el procedimiento. El procedimiento es un asunto absolutamente fundamental para poder hacer efectiva esa garantía. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Las sentencias de hace cuánto se van a revisar? ¿Cuáles? Todos esos son elementos que serán regulados por la ley. La Corte, en esta sentencia, lo que le dice es, no se olvide que nosotros en el año 2014 le dimos un año para regular. Esa sentencia por el término de ejecutoria, etcétera, mientras se publica y todo, el término venció en abril del 2016. A partir de ese momento, como el Congreso no reguló, las sentencias que se profirieron, eso dijo esta sentencia, esta sentencia se profirió con posterioridad al vencimiento del recurso del año. Como se venció, ya en principio, el Congreso debía haber garantizado ese derecho a la doble conformidad, y pasó el tiempo y no lo hizo, este recurso debieron haberlo concedido para efectos de proteger el derecho a la doble conformidad. Y a esto nos limitamos. Ya los casos de los aforados, ya los casos de tantos años atrás, las sentencias, con nombres que nos refirió Rocío, la Corte no se pronunció y no habrá estudiado esas situaciones, que seguramente tendrán particularidades que no se resuelven en este caso. Es importante lo siguiente. La Corte, al hacer el estudio del marco constitucional aplicable, encuentra, primero, que el derecho a la impugnación de la sentencia condenatoria está garantizado desde la Constitución de 1991, y que incluso antes de la Constitución ese derecho estaba consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos desde el año de 1969, cuando se ratificó por Colombia ese pacto, y en la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por Colombia desde 1973. Es cierto que tanto los jueces como el Congreso habían venido durante, luego de despedida de la Constitución entendiendo que la doble instancia, o sea, se confundía la doble instancia con la doble conformidad, y se entendía que al tener garantizado la doble instancia y la apelación de la primera sentencia se cumplía también la doble conformidad, pero precisamente en la sentencia del año 2014, la 792, la Corte actualiza la interpretación de las normas constitucionales y entiende que la doble instancia no es lo mismo que la doble conformidad, y que puede ocurrir que aún existiendo doble instancia la persona sea condenada, absuelta en primera instancia, condenada en segunda instancia, y lo que los instrumentos internacionales y la Constitución garantizan es que la primera sentencia condenatoria sea impugnada por un superior y tramitada ante un superior para revisar en sede de instancia la totalidad del caso, y en ese sentido la Corte entonces entendió a partir del año 2014 que no era suficiente el recurso de revisión que existía entonces contra las sentencias, que no era suficiente la tutela, como se dijo en muchas oportunidades que la tutela satisfacía el derecho a la impugnación, a partir del 2014 se entiende que no y que la impugnación requiere un trámite que garantice que se controviertan todos los aspectos de la condena, por esa razón a partir del 2014 hay una interpretación actualizada de las normas constitucionales y empieza la Corte a exhortar al Congreso precisamente para que resuelva esa situación de afectación de derechos de las personas que fueron condenadas en única o en segunda instancia y no tuvieron la oportunidad de impugnar esas condenas. Lo que dice la Corte es que mientras el legislador no regule la materia a partir del vencimiento del plazo todas las sentencias condenatorias proferidas en segunda instancia tienen derecho a ser impugnadas y luego de todo este tiempo la Corte Suprema ha establecido un procedimiento para garantizarlo también en ausencia ante la omisión legislativa la Corte dice bueno entonces para efectos de garantizar un derecho constitucional fundamental vamos a utilizar la casación como instancia de apelación para resolver y garantizar el derecho la impugnación la Corte digamos ha regulado ha adoptado y es importante que ustedes busquen las últimas sentencias de la Corte ellos tienen regulado el tema de los aforados de las condenas proferidas en sede de casación por primera vez y de la impugnación de sentencias de segunda instancia proferidas por los tribunales que condenan por primera vez en única instancia también porque ya el acto legislativo estableció la doble instancia dentro de la sala penal de la Corte perdóname doctor la insistencia ¿esos de única instancia son solamente desde el 2014 a hoy? porque es una única instancia entonces se supone que era un cuerpo colegiado que decidía contra una persona y que se garantizaban los derechos y que incluso ya había las habilidades unicas desde antes del 2014 pero la Corte no está estableciendo fechas límites de nada ese es un asunto que tiene que resolver el legislador lo que la Corte ha dicho es que en ausencia de regulación y ante el vacío legislativo y ante la inexistencia y mientras el legislador no disponga de otra cosa la Corte lo que dispuso es que contra todas las sentencias proferidas en segunda instancia solamente se ha referido a la segunda instancia procede la impugnación de las condenas proferidas por primera vez en segunda instancia y en sede de tutela lo que la Corte hace es resolver casos concretos no establece disposiciones de carácter general nosotros tenemos seleccionadas otras tutelas para forados para situaciones de única instancia esta tutela es un caso concreto y no pretende regular de aquí en adelante todo todos los casos de hecho nosotros aplicamos precedentes pero nosotros no regulamos los procedimientos esa es una garantía que debe estar a cargo del Congreso seguramente las precisiones para forados y las vigencias del acto legislativo serán precisadas con ocasión de las tutelas que están en trámite en la sala plena en este caso nosotros resolvimos la tutela presentada por una persona que había resultado condenada por primera vez en segunda instancia ese ese es nuestro problema jurídico a resolver y en consecuencia en esta decisión nosotros recordamos que a partir de la sentencia 792 de 2014 fue la propia corte constitucional a la que le dijo señor Congreso regule el procedimiento porque esta es una garantía directamente aplicable en la constitución que además es un compromiso internacional esto no es una garantía la interpretación que la corte hizo en el 2014 no es una posición que surgió por naturaleza espontánea surgió en esa comunicación que existe entre los tribunales constitucionales y el sistema interamericano en el que había una interpretación de la convención americana que evidentemente obligaba al Estado colombiano a entender que todas las personas condenadas penalmente deben tener derecho a la doble conformidad que es simplemente dos jueces que lleguen a la conclusión de que usted es responsable penalmente Sí, señora No, en esta sentencia no trabajamos única instancia o sea, el tema de aforados nosotros teníamos la tutela de un caso en la Corte Suprema de Justicia en donde nos dimos cuenta que la Corte Suprema de Justicia ya ajustó sus procedimientos para darle aplicación al acto legislativo 01 del 2018 pero evidentemente este caso no se ocupó de únicas instancias No, es que en este caso no existe ese ajuste al reglamento porque ellos hicieron ajuste al acto legislativo 01 del 2018 que es para aforados este caso no era un aforado luego no está dentro del ámbito de protección que el acto legislativo señalaba ¿Y cómo podría entonces tener en cuenta eso y se supone que fue condenado en esta circunstancia ¿cómo puede cumplir la Corte con eso si no existe como un tribunal más arriba de sus procesos solamente conociendo la casación? ¿Cómo podría hacerlo la Corte si la que tendría que la Bola de Justicia no hubiese este caso? Precisamente por eso en este caso se le da a la Corte Suprema de Justicia y miren la orden se le da a la Corte Suprema de Justicia sala de casación penal dar trámite a la impugnación conforme a los considerandos de esta decisión eso significa que nosotros le dimos a la Corte Suprema de Justicia la responsabilidad de la revisión como instancia al fallo del tribunal La Corte Suprema decía que no tenía competencia para tramitar las impugnaciones porque ninguna disposición legal le atribuía esa competencia y que adicionalmente no existía un procedimiento pero esa situación varió con la expedición del acto legislativo 01 del 2018 y entonces la Corte Suprema en la medida en que el acto legislativo establece la competencia para conocer de las impugnaciones de las sentencias proferidas en segunda instancia es que la Corte entra a regular digamos a establecer jurisprudencialmente y de manera provisional mientras el Congreso regula establece un procedimiento para garantizar ese derecho fundamental esa es la razón del cambio digamos en la Corte Suprema pero este caso había sido negado por la Corte Suprema sala penal en el 2016 no admitió la impugnación ahora en el 2018 ya la Corte admite que hay una competencia y un procedimiento por esa razón aquí se tutela porque como ya lo dijo la doctora Gloria y lo recordó desde abril del 2016 en virtud de la decisión que tomó la Corte en la sentencia C-792 del 2014 estableció claramente que vencido el término para que el Congreso regulara todas las sentencias condenatorias proferidas por primera vez en segunda instancia tendrían derecho a la impugnación todas las personas condenadas bueno muchas gracias que descansen gracias 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 Gracias.